Estamos a punto de emprender un viaje Vamos a ir a Veracruz porque vamos a ir al carnaval de Antrax Donde maybe lo nombre el rey del carnaval O puede ser un rotundo fail y no lo nombran nada Pero no voy a ir solo, también me van a acompañar Carlitos, Guarura, Fede e Ian Va a ser un viaje de 4 horas donde los voy a estar molestando todo el viaje Donde me voy a estar echando pedos en sus caras Ahorita estamos empacando, como pueden ver ya tengo ahí mi suitcase Porque no me acuerdo como se dice en español, maleta, ya me acordé Y ahorita están hechos mierda en el cuarto porque lo van a limpiar Vamos bajando porque ya me están esperando hace como 10 minutos, entonces vamos Estamos bajando al elevador, como pueden ver mi outfit está bien hermoso, está cool, increíble mi outfit, me encantó Ya me estaba esperando afuera desde hace 20 minutos También estaba comiendo un maiguito y pues bueno, ya se lo saben Ya hacemos una transición así épica, así Amigos ya estamos en el coche de Guarura y soy Guarura papá Está buena la transición porque sintieron en mi boca Vamos en camino a casa de Fede y Ian Y Carlitos está allá porque se quedó a dormir, entonces vamos para allá Che gorda, ya llegué No sé Solo estoy grabando a lo pendejo Hola Carlitos Buenos días Buenos días ¿Te vas a ir con esa ropa? No sé Te vas a morir de calor, güey Carlitos duerme aquí porque le da miedo dormir solo ¿Qué? Salí ¿Qué me paraste el tío? Está cagando el tío Amigos ya estamos aquí con el tío Cuando acabo de despertar ya me pone la cámara en la cara, soy un Rapsa Es la vida de YouTube Son las cosas que hago por mis oris ¿Cómo están? ¿Ven el outfit del tío? Caché del tío Muy bien Muy buena Se te manchó la bolsa, ¿no? Sí, sí, acá Ah, claro Vamos a pasar por una Starbucks Porque ese prefería de bebé bote grandote Es lo único que pido Un baguette ¿Y con eso? Mango dragon Literal No me importa nada El bebé bote Me la apela a Antrax, güey Yo voy por una Starbucks Y la derecha hay fiestita Wow, opa Sí, podemos hacer pasar a los bebé bote Pero yo creo que sí No, depende de mí Depende de Antrax Sí me va a pasar Antrax es bueno, yo creo que sí Sí, sí, él me quiere mucho Venimos al Starbucks porque tenemos hambre Hay morras acá atrás Y yo con este outfit de mierda Te me antojaron unas bolas ¿A ti, tío? ¿Se te antojaron unas bolas? No, quiero gozar algo, pero no hay favor Si adivinas qué me voy a comprar Exactamente lo que me voy a comprar Te compro algo Mango dragon fruit for fresher Ok Porque hace calor Ok, ¿qué más? Alex, tienes que saberlo Alex, no mames Lo pido todos los putos días, güey Ya sé Eres un imbécil, güey El baguette El baguette clásico Tú sí te compro algo Me vale verga Amigos, se me olvida decirles Que el Starbucks valió verga Porque no tenían comida Entonces nos adelantamos un poco Y ahora estamos en el McDonald's Y hasta tienen un auto Mac Que pasas por ahí y te dan comida Este McDonald's se ve muy estadounidense Está muy astéril No, astéril, bro Está muy astéril Sí, o sea, no tengo dinero Carlitos acaba de sacar su modo más humilde Se está alimentando un perro Cada tres años ves esto, ¿eh? Sí, no es muy común ver al Carlitos humilde El pedo está ahí haciendo nada Levantando el audio a boom A boom ¡A boom! ¡Odio! Hola amigos Le acabo de robar el celular a Yankee Él no sabe nada Él se fue a comprar una hamburguesa Espero que se divierta con mi parte Porque voy a meterle la mejor onda Así que bueno Quiero contarles Que estamos acá en un lugar Bueno, ya Yankee se lo ha dicho Eh, nada Me compré un jugo de naranja Muy bueno Miren, hasta es Free Lies Bostezando Me compré un electrolito Esto es publicidad gratis Mentira Y me compré un slime De estos que venden acá en el Oxxo Que son parecidos Bueno, no es un Oxxo Pero es parecido a un Oxxo Y miren qué mierda Yo pensé que estaba muy bueno Pero sé que era un slime Pero esa es arena Es arenito Ahí hay un mono Un changuito ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Se le canceló la orden ¿Se canceló? ¡No creo! Bro, estoy bloqueando Ah, me robé tu celular No te diste cuenta ¿Qué estás viendo? Estoy descargando una serie ¡Leyes! ¡Yo quiero pintar! ¡Yo quiero pintar! Amigos, ya estamos aquí En el hotel de Veracruz ¡Hola! Estamos echados mierda Porque es un chingo Pero un put... ¡Chingo! ¡Chingado! ¡Pero un putero! Yo y Carletos Vamos a quedarnos en este cuarto Guadalura se va a quedar afuera Como la perra que es ¡No, me voy a dormir con mi papá! Porque lo quiero Estamos esperando A que Antrax Nos marque para ir abajo Ahorita estamos aquí esperando Porque hay una escorzada En la mitad del puto cuarto Amigos, ya estamos aquí En el evento de Antrax Ya se pueden ver Todas las fans afuera Y todos los gritos de todos Saluda Estoy viendo es reñalos Todos, es un chingo de calor ¡No, mierda! Están viendo que firme el bro ¡Están viendo que firme el bro! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Y el otro me puede sumar? ¡Ay, Guadalura! ¡Cuidado, amigo! ¡Todo, así el grupo! Nos hace un increíble calor malo O sea, horrible Me salgan allá enfrente ¡Estoy muy bien! ¡Ah, Michelle! Sí Vamos primero Vamos Sí Queremos escucharlo ¿Cómo te sientes, mi querido Antrax? ¡Ay! Lo único que pasa por mi cuerpo Por mi mente en este momento Es felicidad Por verlos a ustedes Gente hermosa Que viene a apoyarme Muchas gracias Y claramente es que su distintivo Es el color verde Y con ustedes Antrax El escenario es tuyo, hermano Yo soy Antrax Ahorita están hablando Todos los participantes Antrax ya pasó Para ver quién es el rey del carnaval Ha tenido la calificación más alta Él va ganando Así que es un buen señal Amigos, ya terminó el carnaval Antrax no ganó Tristemente Lo lamentamos mucho Te asocia tu cámara, Yankee What the fuck Qué madre que no, cabrón Ahora sí Vas a ver que sí Estaba muy sucia recién Te jure Fuimos a cenar Fuimos a un lugar Italiano Estoy hablando con los fans Y ahorita vamos a ir a un antro ¿Va a ser una estira de fiesta? Voy a hacer una fiesta Donde hay piñatas Chicos Denle like Y suscríbanse Yankee, tranceo con mi cabeza Y acordate de sacar la tranceo En el antro Con el nariz Va Y ahí está Simón, Mel, Bad Bunny Pirata Hola Están haciendo un café Lo grababa Mientras comía Amigos Y ya estoy de regreso Aquí en mi casa En la Ciudad de México Con mis perritos Espero que les haya gustado Este vlog Fue algo un poquito Pues más diferente A lo que normalmente subo Estuvo muy divertido Ya me lo pasé muy bien Vieron un poco de Lo que hago con mis amigos O sea, fuera de los videos Y pues todo lo que Toda esta experiencia Fue algo muy cool Y pues no lo voy a olvidar Entonces Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle un grandísimo like Comenten cuál fue su parte favorita Del video Y nos vemos la próxima semana Chau